Curiosidades y más presenta la reacción de Sebastián Rulli al ver a Angélie Boyer caracterizada de Doña Florinda. Los famosos actores de telenovelas Angélie Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más carismáticas del mundo del espectáculo. Constantemente suben a sus redes sociales videos donde bailan juntos o haciéndose bromas. Y esta vez no fue la excepción, puesto que Sebastián Rulli subió una foto a su cuenta de Instagram de su novia la actriz Angélie Boyer, pero la llamó Doña Florinda porque está en fachas. Ambos son actores y han compartido la pantalla chica en varias ocasiones, por lo cual tienen muchas cosas en común y se llevan de maravilla. Ya falta menos para conocer la historia sin censuras de Doña Florinda y el profesor Jirafales. Mentira, es broma. Seguimos grabando Vencer el pasado, aunque si les late la idea pongan igual y quien dice, no hay quinto malo, escribió el actor Sebastián Rulli en la descripción de la postal. Y es que en la foto tanto la actriz como el actor argentino llevan puestas caretas pero Angélie Boyer posó con un tubo de cabello, también usó un par de jeans a la cadera que usa con una ombliguera amarilla para seguir grabando sus escenas en la telenovela Vencer el pasado. Y es que dicha publicación ya cuenta con más de 476 mil me gusta y miles de comentarios como los siguientes. Yo sería la bruja del 71. Van a volver a trabajar juntos. Teresa y Arturo, Monserrat y Alejandro, Ana Lucía y Marcelo y ahora Renata y Mauro. ¡Ay, los amo! ¿Gustan una tacita de café por favor? ¿Por qué no? Ja ja ja, sería bueno un quinto, sexto o mil más. Seguro que sería genial. Buen día Sebastián Rulli, ya quiero verte. En este nuevo proyecto quiero que empiece ya o me pases cosas para que vea. Esto podría considerarse un pequeño adelanto de las grabaciones que se encuentran haciendo para la telenovela Vencer el pasado, porque también él forma parte del proyecto. Ambos lucen muy contentos de ser compañeros de trabajo una vez más. Y es que con motivo de la celebración del Día del Padre, el actor argentino Sebastián Rulli publicó una foto con su hijo en donde se podía leer lo siguiente. Feliz Día del Padre. Que tus hijos siempre sepan que existes, que estás observando sus pasos, que cuentan con tu apoyo estés donde estés. Demuéstrales que la vida es un reto, un desafío que pueden conquistar y sobre todo un regalo para compartir. Soy el padre más orgulloso y feliz. Gracias Santi por enseñarme tanto. Santi te amo. Santi me. Feliz Día del Padre. Así de orgulloso está Sebastián Rulli de ser el papá de Santi. ¿Y a ti te gustaría que Angeli Boyer sea Doña Florinda y Sebastián Rulli, el profesor jirafales? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.